...fue fundada en el año 1701... ...se creó para enseñar a las niñas pobres... ...Yolanda es una de las jóvenes que participan en Granada... ...en el Free Tour, un proyecto de la Asociación Granadaun... ...en el que jóvenes granadinos con síndrome de Down... ...se convierten en guías turísticos para mostrar a los visitantes... ...los rincones del barrio del Realejo. Sí, me encanta muchísimo, para que venga mucha gente... ...para que los otros somos guías, para dar informaciones a ellos. En esta visita la acompañan como guías Ana y Manuel... ...que son otros dos voluntarios del total de 12... ...que participan en el proyecto y que durante meses... ...se han formado y preparado para guiar estas visitas gratuitas. A mí de guía me gusta mucho. El objetivo del proyecto es potenciar las capacidades de estos jóvenes... ...así como fomentar su autonomía y reforzar su autoestima. Se sienten muy satisfechos, su autoestima se ha elevado... ...a un nivel tremendo porque de alguna manera... ...son ellos los que hablan, los que dirigen. Una experiencia muy positiva para estos guías... ...pero también para los participantes en la visita. Se ve que les hace bien a ellos hacerlo, que sirvete mucho... ...y la gente también. Cómo son capaces de irnos cuidando... ...y luego entablando una relación con ellos también muy bonita. Unas visitas que se organizan los fines de semana... ...y que fomentan el conocimiento y dibujan una sonrisa... ...en los turistas y en los propios guías.